En estos momentos en que estamos produciendo, reintegrándonos a la actividad de trabajo, protegiéndonos del COVID-19, son muchos retos, muchos desafíos. ¿Y qué debemos hacer? Aprovechar las herramientas con que contamos, las herramientas que nos ofrece el mercado para centrarnos, para reconectarnos con la paz interior. Hoy queremos hablar de la terapia de sonido. Y vamos a contactar a Madame Anne, ella es sonoterapeuta de nacionalidad francesa, dominicana de corazón, ya tiene 22 años viviendo acá en el país. Y Madame Anne nos va a hablar de los instrumentos, cuencos y otros elementos, instrumentos con los cuales genera unos sonidos especiales que permiten armonizar nuestros chakras. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de escuchar este sonido? Y como hay personas que dicen, no, es que mi mente no para, mi mente está de un pensamiento a otro, yo no me puedo conectar ni siquiera con un sonido celestial como este. Bueno, tengan la experiencia. Madame Anne nos va a explicar sobre la sonoterapia, pero además también nos va a deleitar con estos sonidos especiales. Que disfruten. Hay que entender que los cuencos de cristal emiten ondas que penetran adentro de nuestra estructura de células. Es como tener un masaré interno sonoro adentro de nuestras células, glándulas, huesos y órganos. Nuestro cuerpo es de estructura cristalina. Tenemos silice adentro de nuestros huesos. Y es parte también de la fabricación de un cuencos de cristal que tiene arena de silice más agua. Es por eso que entramos de una vez en vibración con la maravillosa ondas de los sonidos de los cristales. Los beneficios son varios. Tenemos estados cerebrales de profunda relaración, liberando el estrés, la tensiones del cuerpo. Ayuda también a disminuir cualquier actividad mentale excessiva para lograr estados de bienestar, de paz, de alegría y de optimismo. Producen cambios positivos en el sistema nervioso, immunológico, endocrino y circulatorio. Desarrollan pensando creativos y las memorias. Harmonizan cada chakra que son las ruedas de energía que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Con el sonido del cristal es más fácil porque el sonido ayuda a estar al ritmo de las ondas célébrales teta. Te ponen en un estado de calma profunda, favoriza un sonido desperto. El sonido va a entrar en vibración contigo y no se olvide que la sonoterapia te trae donde tu te sientes en armonía. Cada cuenco de cristal tiene un sonido especial. Este te va a entrar en luz y amor infinito, el chakra del corazón, la paz, la compasión. Este te trae la intuition, la concentración, la motivation, te equilibra la mente. Este te da la connexión a la tierra, la estabilidad. Este la flexibilidad, la creatividad. Cada cuenco te abre los chakras diferentes. Yo trabajo también con el sonido de los chakras, los diapasones, que es el sonido del hombre. Esto te armoniza las diferentes capas subtiles que tienes alrededor de tu cuerpo. Yo trabajo también con los carriones, con los cuatro elementos, fuego, agua. El aire, la tierra. Esto te conecta al maravilloso. El momento todo donde tú eres subito de la infancia. Te da un estado de relajación total también. Y por fin, yo trabajo con la Shruti Box que viene de India. Y que es más para recitar mentra, cantar. Por ejemplo, lo... Un trabajo con la Shruti Box. Yo tengo también un drum que se llama el UFO, que se viene de Bali. Tiene un sonido especial también para descansar. Ahora vamos a disfrutar de tres minutos de sonoterapia. Les invitó a cerrar susurros y buscar una posición confortable. La Shruti Box 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 La Shruti Box